...esta realidad que importa tal gravedad. Ahora, yo me encuentro, por ejemplo, a alguien como Monsiváis, que puede comprometerse con esa gravedad, bendito Monsiváis, y al mismo tiempo, tener siempre el resorte, no propiamente de la frivolidad, de la risa inteligente, del ángulo ridículo. Bueno, si finalmente se asume la frivolidad como arma contra el poderoso, bienvenida. Si se sirve de la frivolidad para levantarse uno a su propio pedestal, y jugar al alivianado y al eterno adolescente, que feo, que asco. Que esta es muy mucho la actitud de muchos intelectuales, o casi todos los intelectuales mexicanos, ¿no? Jugar al grasejo, jugar a la frivolidad, jugar a que nada es grave ni digno de consideración. Un poco ahí es. Pero ahí ya no es frivolidad. Ahí, en el fondo, ya están muertos de miedo. Ya estamos muertos de miedo. No queremos envejecer. ¿Por qué dice usted, que es sobre todo de los sesentas para acá, cuando viene una invasión de una sucia frivolidad en México? ¿Por qué? Porque los sesenta, de alguna manera, representaron en este siglo, esta década en la que se nos concedió recreo. Hay muchos elementos que confluyen ahí, podríamos decir, desde la píldora, que va a modificar totalmente el juego sexual, que lo va a hacer frívolo y seguro. Ya. Por una parte, ¿sí? Hasta... Frívolamente seguro. Hasta los Beatles. Ya está este momento dramático y terrible, que es la represión. ¿Sí? Que es platelolco. ¿Sí? Ya. Que ya es el otro signo. Es la gravedad que recupera sus fueros. Pero algo queda. Queda una especie como de frivolidad deodorizada, higienizada, convertida en producto de consumo. ¿Sí? Sí. Y entonces los sobrevivientes del sesenta y ocho, que de alguna manera vivimos esa vergüenza de no haber muerto en el sesenta y ocho, jugamos a seguir impostando esa frivolidad, pero ya de un modo un poquito patético, como de payasos viejos. Entiendo. Se linean a la imagen. ¿Por qué señala usted al señor López Portillo como un dechado de frivolidad? El López Portillo viene en los setentas. Sí. Setenta y seis en adelante, ¿no es así? Sí, setenta y seis, ochenta y dos. Ya pasó la alegre frivolidad anterior al sesenta y ocho. Ya estamos empantanados en la falsa frivolidad que es el sesenta y ocho, pasando por el sexenio de Echeverría. Ya llegamos. A esto que yo interpreto, según su tono de voz, como la sucia frivolidad del régimen de López Portillo. ¿Por qué? Es que yo creo que la frivolidad puede cumplir una doble función. Yo creo que puede ser un modo, como en Caperucita, de mirar mejor la realidad o un modo de ocultarla. Puede ser un tupidísimo biombo para no enterarse de la realidad. ¿Y qué pasó entre setenta y setenta y seis? En que de pronto llegó a su paroxismo más violento, a un proceso que venía desde antes, el patrimonialismo frente al Estado y frente al país. Esto es mi propiedad y yo voy a disponer de él. Eso es una frivolidad terrible. Sí, interpreto. A medida que eso es imposible, eso se convierte en una frivolidad casi perversa. O francamente perversa. Sí, porque ahí sí, además, es decir, ya hay crueldad en esa frivolidad, ya hay daño, ya hay merma del bien y de la integridad del otro. Sí. ¿Sí? Sí, evidentemente. A mí cuando el cardiólogo me dice, usted tuvo la culpa, usted se consiguió solito su infarto, le digo, perdóneme, doctor, me ayudó López Portillo. ¿Sí? Porque yo antes trabajaba menos y vivía mejor. Hay una cosa, me atrevo a señalársela. Cualquier infarto es algo muy grave, muy serio. Su infarto fue tan grave y tan serio como debe ser un infarto. Donde yo veo, acaso, cierta frivolidad saludable en usted. Es la manera de no poder olvidar el infarto y de estarse refiriendo a él en televisión una y otra vez. Claro, lo traigo como mi estrella de sheriff, ¿sí? Pero, en fin, es para irme acostumbrando a vivir con él. Ya. A vivir. Pero tiene su parte frívola, pero tiene también su parte de ese momento en que ya no necesita uno ser frívolo. En donde se queda uno solo en la noche. ¿Sí? Ya. Y empiezan a abrigar ciertas dudas de si despertará o no. Ya. Dudas que con infarto o sin infarto a todos nos invaden. Ya. Pero que en estas condiciones hay como un acento particular. No. Entonces, en ese momento, abandonarse, no sé si a la tiniebla, al misterio o a Dios, y decir, voy a dormirme porque estoy en manos de alguien. Ya. Y voy a despertar. Esto sí que es lo contrario de toda frivolidad. Por supuesto. Pero yo supongo que en ese momento y en ese abandonarme yo quisiera esperar del otro lado de la línea una sonrisa de Dios. Ya. ¿Sí? Un Dios un poco frívolo. Pues sí. Un Dios un poco que traiciona sus terribles leyes, ¿verdad? Sí, no un Dios fulminante, camíjero, sino a papachón. Pues usted es muy anti-judío con usted. Sí. En esos términos, a nosotros les tengo muy... Claro. ...mucho agradecimiento. Claro, claro. Sí. Mire, hay un pasaje en el libro que comentamos, a alguien se le diagnostica una ya evidente sífilis. Ajá. El mal de Europa en todos esos años, claro. Cada quien tiene su fijación, ellos con el infarto y ustedes con la sífilis. No, no, no tiene nada que ver con la sífilis. Ya vamos a acabar, pero hay que poner este ejemplo que vale la pena. Bueno, la persona a la que le diagnostican la sífilis anda arrastrando la codija, ¿no? Y creo que es Misi Acer, la que le dice, mire, ya no es tanta lata. Ya tienes de qué preocuparte de veras. ¿Qué más quieres? Punto. Y la salida me parece de lo más saludable. Bueno, y... No, para el infeliz aquel. Y la escena proustiana en la que... Ya. ...en la que Swan sabe que va a morir. Ya. Y va en busca de sus amigos para poder compartir esa... ese peso infinito que se le ha venido de pronto encima. Decirle, señor, usted en un plazo muy breve se va a morir. y llega con ellos y sus amigos no lo pueden atender porque tienen un baile. Tienen un baile. Y el duque de German dice, nada, nada, usted nos va a enterrar a todo el mundo. No hable de eso, no hable de eso porque tiene el baile y quiere ir con el buen ánimo. Claro. Se debe ir a un baile. Estamos viendo la frivolidad. Le propuse a una persona muy grave vamos a ver la frivolidad. Me dijo, eso no es interesante, Garibay. Yo creo que es de lo más interesante que se puede tratar frente a la gentileza de usted que nos atiende, que nos ve, que nos oye. Gracias, Oye. Gracias, Oye.